El gran sentimiento, ¿verdad? Vamos por encima. El gran sentimiento, que siempre anhele, la vida sin ti, no quiero vivirla. Tus ojos, tus labios, tu pelo en tus brazos, yo quiero vivir el más dulce momento de amor. Con honda emoción, te tengo en mis brazos, y el tiempo a su paso, bendice a los dos. La vida sin ti, no quiero vivirla. Tus ojos, tus labios, tu pelo en tus brazos, yo quiero vivir el más dulce momento de amor. Con honda emoción, te tengo en mis brazos. Con honda emoción, te tengo en mis brazos, y el tiempo a su paso, bendice a los dos. La vida sin ti, no quiero vivirla. Tus ojos, tus labios, tu pelo en tus brazos, yo quiero vivir el más dulce momento de amor.